Están llegando, no es lo mismo decir tuberculoso que ven tu culo hermoso. Tengo otro, tengo otro, tengo otro. No es lo mismo una marioneta aquí, Mario, es la meta. Oye, ¿tení tu wifi como la wifi? Bien. No es lo mismo juguemos tenis en la cancha de tu madre que qué tenís con chatón. No es lo mismo verdura fresca que verla dura y fresca. Bien. Y Verdayer. Yo me sé los finales nomás. Y Verdayer, ¿qué dice? No es lo mismo tu hermana en el jardín del Edén que le den a tu hermana en el jardín del Edén. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Pucha, a ver, voy a buscar. No es lo mismo textos y versículos que versos y testículos. No es lo mismo, no es lo mismo. Huevos de araña y araña de los huevos. Oye, tenía un profesional del humor como Nancho Paro y ustedes saliendo con esa tontería. Nancho, adelante Nancho. Ok, el doctor le dice a la niña, le dice, ¿sabe qué? No me gusta para nada el aspecto de su novio. Puta, a mí tampoco, pero el hueón tiene plata, boba. Oye, no es lo mismo verdura fresca que verla dura y fresca. Pero si le gustó Nancho recién. No, güey. Está bien, pero lo dice Amaya, bueno, mejora. Está con desfase. Claro. Oye, el viejo Hank por Twitter nos manda hashtag en el Living MB. Dice, se sube Chespirito a un taxi y el chofer le pregunta, dirección, Enrique Segoviano. No es lo mismo encabezar el pelotón que encabezar el cabezón. Doctor, le dice, ¿sabe qué? Doctor, ¿sabe qué? Mi esposo lo tiene tan grande que cuando hacemos el amor me duele el hígado. Dijo, tráigalo y se lo cortamos un poco. No, mejor muévale el hígado. Hay una versión, una variación de ese que dice el doctor, parece que lo tiene demasiado grande. A ver, tráiga ese hombre. Lo trae y dice, sí, señor, efectivamente, su marido no tiene prepucio. Tiene prepucio, pucio y pospucio. Eres el animador de esto. ¿No es lo mismo? No es lo mismo los palos de la reja que los pelos de la reja. No es lo mismo un trozo de seda negro. Aquí un negro de seda al trozo. Y así queríamos postular a un fondar. Oye. No es lo mismo decir la luna tiene cierto crepúsculo oscuro que tengo cierto pelo crepo en el culo. Acá tenemos uno por Twitter. Adelante, Nancho. Doctor le dice, ¿sabe que me salió un granito en el poto y quiere que se lo reviente? Ya, pero no me toque el granito. Yo quería hacer humor intelectual hoy día, pero no sé. Mira, el intelectual que te tiraste todavía está buscando el remate. No es lo mismo huevos de araña que arañame los huevos. Pero se lo dijo Nancho recién. Lo dijo Nancho recién. Pero Amaya. Es que estaba leyendo. No, pero que a Amaya le salen mejores en todo caso, Eduardo. No es lo mismo Ana va a la prueba que prueba la banana. No es lo mismo un polvo en el techo que techo un polvo. Vamos a Twitter a ver qué dicen ahí. Dice, Sergio Velázquez dice, hijo, ¿por qué vienes curado? Mamá, tú me dijiste, brágate. Te dije, abrígate, abrígate, abrígate. Bien, ¿qué hubiera que ver? ¿Tengo otro de Twitter? A ver. Perdón. Amaya. Amaya. No es lo mismo tener un hombre a Cho que tener a un hombre atrás. Bien. Salió medio juicio. Oye, Carlos H2 dice, hashtag en el living MV, mamá, mamá, ¿qué es un travesti? No sé, hijo, ande y pregúntale a tu mamá. Está bueno, Che, está bueno. Sí, está bueno, está bueno. Ayer pasé por tu casa. Nacho. Ah, perdón. Ese fue de hace como dos horas. Que como de Nacho pasó a Nacho, suena muy parecido. Vamos, Nacho. Oye, el abuelo. Espérate, de Nacho a Nacho y después a Ñata. Oye, el abuelito de 95 años le dice, ¿usted cree que voy a tener cura? De más, ¿por qué voy a tener cura, misa, flores? Bien. Oye, a través del Twitter, arroba C Lagos S, dice, ayer pasé por tu casa y me tiraste un viñuela. Ya córtale. Ya córtala. Bien. Uno clásico, uno clásico. Ya. Doctor le dice, ¿usted es el psicólogo? Sí, le dice yo soy, pero la pena no se pronuncia. ¿Cuál es tu problema? No se me ara el ico. Es muy bueno, ¿viene ese? Ya vamos con uno de Verdaguiro, vamos con uno de Verdaguiro. Estamos esperando los de Verdaguiro. Y suegra. Y suegra. Este es un chiste que se domina cruel, que ya no está calificado para poder decirlo, pero que corresponde a una época donde el humor tenía mucho más mal. Cuenta luego la weá, por favor. En Sudáfrica, en el tiempo del apartheid, había lugares para negros y lugares para blancos. Cuenta lo que es el apartheid, hay gente que no cacha esa weá. Era un sistema de segregación racial. Básicamente era un sistema terrible que tenía a la población mayormente negra en básicamente como alejada de los privilegios. Rodrigo, ¿qué no te tomaste hoy día? ¿Sabes lo que pasa? Rodrigo, por primera vez está haciendo el programa sin la caña. Y yo creo que eso le afectó. Anoche. Eso me cagó. Entonces llega un negro a un bar. Entonces aceptaban blancos. Se sienta y el garzón le dice al barman. El jefe llevó un negro al bar y pidió un whisky. ¿Qué hago? ¡Cóbrale 100 dólares! Chucha, hueón, puta. Le lleva el whisky, el negro se lo toma. Y vuelve, le dice, ¿qué tal? No, quiere otro negro, quiere otro whisky. Etiqueta negra. Yo me perdí. Etiqueta negra. Siempre me equivoco. Barro, me sentía blancos. Pero hay parte de nuevo, que me perdí, parte de nuevo. Pero mamá, ¿qué es el aparte? ¿Qué es el aparte? El aparte es un sistema de segregación donde solamente los blancos tenían privilegios. Se va un negro a un bar donde solo los metían blancos. Oye, no es lo mismo la araña. Ya, ya, sigue, 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 sigue Rodrigo, sigue. Que la araña mete otra. Entonces, pide un whisky, se lo sirve, llega de vuelta al garzón y el barba le dice, ¿qué pasó? No, le encantó, quiere otro. Otro whisky, sí, ya, cóbrale 200 dólares. La va al garzón, esto siente de humor cruel, le sirve el whisky, el negro se lo toma y vuelve. Y el barba le dice, ¿qué tal? No, quiere otro whisky. Otro whisky, sí. Cóbrale mil dólares. Fíjate, va el garzón. Muy feliz, el barba le dice, ¿qué quiere otro whisky más? ¿Hay qué? Cambia el cartel y ahora solo se aceptan negros. Bien.